Música Por eso entendí Si el poder tuviera El pasado a cambiar Sin dudar Este duele a su vida Con la mía Hoy ya No lo ocupo más Música Música Es mucho detener Siendo el dado Si estoy temblando Más no lloraré Puedo ocultar Todos los llantos Que hace mucho daño Quiero comenzar Yo le descargaría Mucha felicidad Vente veces Lo que ya tenía Si la tenía en realidad Es una verdad Que cada anochecer Cada despertar Nunca logro Olvidar su cara Su becán piedad Música